Fue este fin de semana cuando el partido Nueva Alianza llevó a cabo la inauguración de su oficina de gestión en el municipio de Teciutlán, siendo Emilio Salgado Néstor, en calidad de dirigente del PANAL, quien afirmara en dicho evento que están listos para ir solos en la contienda electoral de 2018, asegurando que tienen todo para hacerlo de esta manera en el país, en el estado y en el municipio de Teciutlán, dejando en claro que serán líderes los que abanderen a este partido turquesa, asegurando que esperarán los tiempos para destapar a quienes elijan para la búsqueda de los diferentes cargos públicos. La Casa de Gestión quedará a cargo de Joaquín Botello y Caiceros, quien adelantó a los medios de comunicación que las puertas estarán abiertas a los ciudadanos que tienen la inquietud de trabajar para formar un país diferente, en crear conciencia para buscar un cambio y un progreso para nuestro país, destacando que a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, tendrán abiertas las oficinas ubicadas en Juárez número 22 en Teciutlán. Estamos aquí iniciando una nueva etapa, estamos con la Casa de Gestión de Nueva Alianza y donde todos son bienvenidos, todos aquí los podemos recibir con todo gusto para iniciar un proyecto para 2018, como estaba el maestro Billy. ¿Cuáles serían los servicios que ofrecerían? El servicio es principalmente porque llegan a un país diferente, ese es el servicio principal que la ciudadanía haga creciencia, que Nueva Alianza va por un cambio, va por un cambio bueno, va por un cambio, por un progreso para todos. El edificio de tres pisos que albergará Nueva Alianza cuenta con varias aulas para desarrollar diversas actividades, acogió a varios líderes del Magisterio, no solamente de este municipio sino de toda la región, quienes aplaudieron que se esté abriendo el espacio no solamente a los docentes que trabajan en cambiar este país, sino a campesinos, amas de casa, comerciantes, población en general, que tengan la intención de unirse a este proyecto, que arrancó con la inauguración de varias aulas en donde se estarán haciendo otras reuniones, actividades diversas y muchas otras novedades para la gente. Con imágenes de Carla Montiel para Informativo 9, Vanes Enrique Sayago.